Pero esas no te las encuentras en cualquier lado, eh Me traes una moneda No traigo monedas, oiga Ir en banda sin novia Pero miren el lujo que me voy a dar Me puse un vestido bonito Y cuando volteé, los chicos me dijeron ¡Se te ven los huevos, Joaquín! ¡No, usted no! ¡Ah, no, entonces quién! ¡A ver, entonces quién! ¡No, pues usted no! ¡Ah, pues vale! ¡Ah, el Diego! ¡Qué rey Diego, y cómo así! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo que te pido, ven dame! ¡Lo que te exijo, no quisiera! ¡Vamos a mentirarte con un reloj y la amanecía! ¡Está bien prío, aquí fue tú! ¿Vale? ¡Bien, no! 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 ¡Botas! ¡Te vas a cortar la pata! ¡Deja ahí! ¡Botas! ¡Botas! ¡No! ¡Gato menso! ¡Calmado! ¡Te vas a cortar la pata! Este perro se llevó el queso de la señora ¡Se lo quitó de su bolsa! ¡Mira! La señora viene hasta allá atrás Y este perro le quitó su queso, miren No, ya, ya no se lo puede conmigo Ya no se lo puede conmigo ¡Ya! ¡Papá! ¡Los perros, güey! 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 ¡Dale un beso a tu perro y espera a su reacción! ¡Puk sin correa! ¡Es de quien lo vea! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias afición! ¡Este es para vosotros! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, bro! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Cuá! ¡Tu puta madre! ¡Por qué, tu puta madre! ¿Me vende un peso de gas? ¡Ah, cabrón! ¡Ni subió nada! ¡Ya me robó! ¡Chinque! Hoy presentamos el agua ultra sagrada salva al mundo ¡Apá, dice mi mamá que si ya lavaste los trastes! ¡Ahorita no estoy chingando! ¿Qué? ¡Ahí voy ya! ¡Chale! ¡No dejen que no se divierta a gusto! ¡Ahí voy, hombre! ¡Chingado! Instagram les dice a todos que hagan reels Pero como a mí me vale Aquí les dejo una foto como un grill ¡Ay! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñas de vez! ¡Ayúdame, chavo! ¡América! ¡América! ¡Hey! ¡Hey! ¿Quieres pollo? ¡No! 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 ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chingan a su madre de todos! A ver quién es el primero ¡No! ¡No! ¡No!